horóscopo de libra para hoy sábado 9 de octubre de 2022 en lo laboral te va a perjudicar tu testarudez y tu excesiva autonomía libra ten cuidado tus dotes de buena comunicación te beneficiarán en el terreno profesional si buscas trabajo esta semana no te faltarán buenas ofertas aprovéchalas no dudes en pedir ayuda a tus compañeros si te sobrepasan las tareas sentirás como tu atractivo se incrementa a lo largo de los días que vienen sólo tú serás responsable del funcionamiento de tus asuntos así que ya sabes si has establecido alguna relación de amor recientemente la afianzarás vas a estar con mucho ánimo y tienes posibilidades de conocer gente nueva a tu cuerpo y a tu mente les sentarán bien unos días de descanso y ocio últimamente llevas un ritmo de vida muy fuerte y te conviene parar un poco tu salud no es de hierro te sientes con un poco de cansancio y apatía cuidado con los cambios de temperatura visita videntes.com las mejores videntes por teléfono y no olvides suscribirte a nuestro canal